Un día muy especial para los que estamos en el área de gobierno municipal, porque vamos a presentar un proyecto muy interesante, un proyecto que la Secretaría de Tamaño trazó desde el arranque de la administración y en donde se ven involucradas muchas personas en el área de planeación, agradecemos al director Buitrón su trabajo, su esfuerzo, su disciplina y sobre todo su profesionalismo, enseñarnos junto con el arquitecto Peña Tamaño lo que va a ser el proyecto de Ignacio de Box y Lucha de López de Lébano, un proyecto muy interesante, por eso están aquí presentes hoy boxeadores y luchadores que son parte importante del quehacer deportivo de Mazatán, así es que sin más triángulos vamos con las palabras del arquitecto Peña Tamaño, porque hoy es un día especial para su área, para deportes y sobre todo para el municipio de Mazatán. Quiero comentarles que lo que van a ver hoy se va a comenzar la semana feita, o sea, no tiene nada que ver con buscar una nota de la semana, sino que es un premio a un balderazo que se está programando para la próxima semana, es una obra que ya está en licitación, se está fallando en estos momentos, se está elaborando el contrato para que inicie la próxima semana. Quiero comentar que este proyecto está enmarcado dentro de un programa emblemático de la sede Zora, que también agradecemos, que se llama Rescate de Espacios Públicos. ¿En qué consiste el programa de rescate de espacios públicos? El programa de rescate de espacios públicos pretende construir, remodelar, ampliar la parte material de los espacios públicos que están olvidados en Mazatlán y que muchos de ellos, aparte de estar olvidados, se han convertido en estos agujeros negros donde en este tipo de colonia, pulmulan los amigos del ocio y las malas costumbres, que es precisamente lo que incluye a que muchos jóvenes, hombres y mujeres, pues se dediquen a actividades ilícitas en el futuro, en lugar de estar haciendo algo producto. Pienso yo que si cada quien pone su granito de arena y hacemos un esfuerzo por trabajar en vez de la sociedad, en vez de los muchachos, pienso yo que todo se puede, ¿verdad? Porque aquí no es nada de una competencia de quién va a hacer una función o quién va a hacer un programa más interesante que el otro. Aquí se trata de contribuir para la sociedad, contribuir para las colonias marginadas que nunca las toman en cuenta y para nosotros la verdad que nos motiva mucho que nos hayan tomado en cuenta y fundamentalmente esto viene siendo como un despegue para el deporte en las colonias marginadas porque por lo regular siempre los muchachos tienen que tomar su camión, muchos no tienen para los gastos del camión, para venir a quedar con nosotros y para nosotros pienso que nosotros vamos a poner nuestra parte, aquí no hay intereses de nada, nosotros vamos a estar al 100 con los muchachos, el único compromiso que tenemos nosotros más que con las autoridades es con los muchachos, con los muchachos de las colonias. El espacio físico rescata, pero más que el espacio físico rescata a muchos jóvenes porque ya tienen un lugar de sana convivencia. Lo que venga de ahí en adelante dependerá de todos, dice el gobernador Mario López Valdés que Sinaloa estaría de todos y eso lo acaba a decir el señor también, que la experiencia previa desde tener una unidad deportiva que está abandonada y con muchos problemas, bueno pues eso va a dar, pero lo considero lo menor de todas las cosas porque solo es cuestión de organizarse y trabajar en conjunto. ¿Qué tenemos ahorita contemplado? Este año es un proyecto de más de 9 millones de pesos, este año pensamos invertir cerca de 6 millones de pesos para construir el gimnasio, el gimnasio ahorita es el gimnasio, como lo ven, con los dos rines y buscar con el Instituto Sinaloa del Deporte el equipamiento del gimnasio, que viene siendo el mezzanines que está atravesado a la mitad, o sea vamos a tener los dos rines y buscar también con el Instituto del Deporte o con otros recursos el equipamiento para que puedan practicar con los arreos de boxeo.